Lógico, todos cuestan 90, 95 soles de acuerdo al grado. ¿Le han pedido libros de alguna editorial en particular? Hilder. ¿Usted ha averiguado el costo del libro? 90 soles. ¿Le han pedido alguna librería específica o solamente la editorial? Hay una librería que nos han puesto, ¿no? Según el cupón debidamente entregado a este nido, los padres deben acudir a una librería cercana. Ahí hay un estante debidamente separado para el colegio. Perdón, por eso que cuando los padres vienen, ustedes preguntan de qué colegio viene. ¿Qué colegio viene para poder darle, ver qué paquete es y le corresponde este paquete? ¿Es cierto que les están entregando estas listas con estos cupones de la librería para que se cuente? Sí. ¿A averiguado cuánto está el libro? Lo he comprado casualmente el día de ayer, 90 soles, todo, todo un juego de cuatro libros. ¿Han dado algún cupón de descuento? No, nada. Estos no los dan porque solamente en esta tienda, en esta librería lo venden. No lo venden en otros sitios. Señora, y siendo un colegio del Estado, ¿se pregunta por qué gastar 90 soles en un juego de libros? Lógico, pues, pero tenemos que comprarlo lamentablemente porque... ¿Qué nos queda? Y eso no es una novedad. Yo no entiendo por qué la televisión agarra esto. El año pasado le pasó igual a la escuela activa. Denunció y después los padres, los directores no los hicieron recibir y la empresa cayó. Tampoco se preguntarán, supongo que siendo un nido estatal, ¿por qué pide libros de una editorial? No, porque no sabemos ni tendríamos por qué preguntar a los padres a ver si sería en intromisión. Editoras y escuelas que trabajan con la tentación del dinero fácil, del dinero sacado del bolsillo de terceros. Pero como nada parece suficiente en esta vida, las casas editoras se las ingenian para darle un plus a su aliado, el maestro. Desde talleres de capacitación o maestrías por internet, hasta los merecidos festejos en el día del maestro. Las fiestas de maestro hacemos una asap, gran, entre como aquí y todo, acá, muy a par de eso, desde un premio, una calculadora, hasta un frigidero, uno de ese que se trae, ¿no? Autoridades que son burladas, editoriales que no se pronuncian y padres con las manos atadas y bocas censuradas por sus propias escuelas. Cifras millonarias que se mueven gracias a esta mafia de la educación, un imperio que parece inquebrantable para cualquiera. En conclusión, la educación todavía en manos de traficantes. Así es, y vamos a ver, pues, ojalá que nuestras denuncias tengan un eco real, ¿no?, en el gobierno y que se empiecen a investigar a fondo estos temas tan delicados para los sufridos padres de familia.